Desde la Alianza Universitaria Nicaragüense se toma como acertado el mensaje del Obispo de Matagalpa, donde llamó a la juventud a no renunciar a la construcción de una nueva y mejor Nicaragua. Íanle ayudando a Nicaragua, no renuncen nunca a construir una nueva Nicaragua, justa, nueva realmente, realmente nueva, donde ustedes sean los protagonistas. Sí, qué lindo, sangre nueva, mente nueva, pensamientos nuevos. El mensaje fundamental aquí que Monseñor ha revelado es justamente el no renunciar a construir una Nicaragua justa, una Nicaragua de bienestar, una Nicaragua que dé esperanza y confianza a los nicaragüenses. Y el llamado reiterativo a ser protagonista. Los jóvenes no podemos ser vistos únicamente para aplaudir detrás de una tarima. Los jóvenes no podemos ser vistos únicamente como los que van a pegar un volante o un panfleto a un postre de energía eléctrica. Los jóvenes no podemos ser vistos como los únicos que celebran, por ejemplo, el llamado a una campaña electoral. No, los jóvenes debemos ser vistos como actores políticos, como responsables del presente y también del futuro de los nicaragüenses. Esto es una oportunidad histórica que nos da la vida a cada uno de mi generación, a cada uno de los jóvenes, porque estamos dispuestos a cambiar a Nicaragua, estamos dispuestos a transformar Nicaragua en todas las esferas. Este llamado es un llamado muy espiritual, pero que llega a plomo a las aristas políticas, a las aristas sociales, a las aristas económicas. Ser jóvenes con energía, con amor, con un juicio sin cobardía ante el contexto. Creo que estas palabras han calado en cada una de las personas que pudimos haber escuchado el mensaje de Monseñor Rolando Álvarez, ya sea por la transmisión en vivo que hubo o si no por los videos que luego se compartieron y que se generaron hasta tweets en cuanto a un mensaje muy atinado. Alemán asegura que pese a la inexperiencia de los jóvenes, hay una capacidad de aprender a hacer las cosas mejores y diferentes en pro de la justicia y la democracia de un pueblo. Hoy es también dejar muy en claro lo que significa ser joven nicaragüense, ser joven capaz. Y por eso te enfrentas con muchos espacios dentro del aspecto político en el que siempre hay oportunidad para los que tienen experiencia. Pero eso también te lo encontras en el aspecto económico. Siempre llegas a tu primer trabajo y te piden experiencia y estás saliendo de la universidad. Eso probablemente te lo encontras también en la escuela o en la universidad. Siempre están buscando el que tenga mayor experiencia. Pero en la lucha política, ahora que estamos ya en un proceso donde se están obviamente ya presentando las propuestas a la ciudadanía de lo que sería la alternativa para llegar al poder contra el régimen de Ortega, es también necesario tener el rostro joven. Porque una oposición sin el papel protagónico de los jóvenes está condenada al fracaso. Marcos Medina, Noticias 12.